La Delegación Deportiva Mexicana que participó en México 1968, estuvo integrada por 275 atletas, 233 hombres y 42 mujeres en 20 disciplinas. Entre ellos, se encontrara una veintena de atletas universitarios. Si para un atleta mexicano competir en los Juegos Olímpicos de 1968, fue un momento especial para uno que además era alumno de la Universidad Nacional Autónoma de México, hogar del Estadio Olímpico Universitario, tiene un añadido específico que convierte aquella experiencia en un episodio prodigioso. Melesio Piña Orejel Nació en Tepic, Nayarit, pero una competencia de atletismo realizada en el Estadio de Prácticas de Ciudad Universitaria provocó que le naciera el gusto de ingresar a la UNAM, todavía sin saber que más adelante disputaría la Justa Olímpica en 1968 como universitario. Nunca antes de los Juegos Olímpicos había competido aquí, pero la pista de prácticas es bellísima. Y yo dije, algún día voy a estudiar aquí en la universidad. Ese era mi propósito, estar en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ese fue mi sueño y lo hice realidad porque cuando yo llegué a México, venía con la esperanza fundamentalmente de poderme incorporar a estudiar. Hice mi examen de admisión como lo hace cualquier aspirante. Entonces, llegar a la universidad y empezar a reconocer a los maestros que yo los tenía idealizados por los libros de texto, de conocer ya en firme lo que es la Facultad de Derecho donde yo estudié, y luego necesariamente regresar a ver dónde iba a ser la Olimpiada y ver ese escenario que tienen los murales trazados por los grandes muralistas mexicanos, dice uno, qué maravilla, dónde estoy, la alma mater de todas las universidades del país y de América Latina. Sin embargo, a los pocos días de comenzar a vivir uno de los capítulos más especiales en su vida académica y deportiva, inició la coyuntura de un movimiento estudiantil que después se convirtió en protesta social. Cuando empezó el movimiento, había brigadas, que estaban en clase y llegaba una brigada y decía compañeros, tenemos que informarles que el día de hoy pasó esto en el Politécnico. Y te hacían un resumen de lo que había acontecido en el Politécnico, en la Normal o en Chapingo, o lo que estaba sucediendo en Morelia. Entonces había una información colectiva que fluía de manera cotidiana y que no tenía un tinte ideológico marcado de socializar o de mandar un mensaje con determinada tendencia política. Era simplemente el deseo de la gente de estar informada. Otra, la destitución de los jefes de la policía y de los ganaderos. Se fue incorporando un aspecto legal, la disolución de un artículo que se llamaba de disolución social del 145bis, porque cualquier manifestación que se estaba dando por cualquier protesta contra el agua, contra la luz, contra el drenaje, contra la autoridad, decían disolución social a la cárcel, porque estaba en el Código Penal. Entonces era un artículo anticonstitucional. Y yo estudiaba derecho y los maestros de derecho, los doctrinarios de fuerte catadura, decían, ese artículo no tiene ningún... te enseñaban. Te enseñaban y te obligaban a tomar conciencia. Y yo estaba estudiando y estaba de moda hablar de lo que estaba sucediendo en Francia. Y estaba de moda hablar de lo que estaba sucediendo en Estados Unidos. Y nos llevaron a Estados Unidos y una semana antes habían matado a Matthew Luther King, defensor de los derechos civiles de los negros. Y estábamos en Texas y nos avisan que mataron en Los Ángeles a Robert Kennedy, que estaba luchando por la presidencia de la República. Y la Semana Internacional de octubre de 1967, que se celebró aquí en México, los cubanos estaban llorando porque acaban de matar al Che Guevara un 7 de octubre. Entonces todo eso permea, no te ideologiza, no te politiza, simplemente es lo que estás viviendo cotidianamente. Pese a que sus compañeros estaban involucrados en ese movimiento, Melesio Piña se apartó de esto para representar a México en el deporte, gracias a un profesor que le hizo ver el mérito que significaba estar considerado en la Delegación Nacional para la Justa Olímpica. Cuando me di cuenta que estaba en las listas para ir a los Juegos Olímpicos y que hablé con el maestro Olivera, Olivera Toro, y que le pedí permiso para no poder ir a las clases a su despacho, me hizo pensar que yo estaba haciendo un mérito de representar a un país como era México en un campo tan importante como era el deporte. Y él me hizo tomar conciencia, dice, lo que tú estás haciendo, tómalo en cuenta muy bien, porque lo que tú estás haciendo en un momento dado puede ser más importante que lo que vas a recibir en la academia. Tómalo como un servicio al país, saborea tu atletismo, lo que estás haciendo es un servicio a la nación. Con solo 20 años de edad, el joven atleta universitario compitió en las pruebas de 400 metros planos y el relevo de 4 por 400 metros. En ambas, fue eliminado en la primera ronda al quedar en el sexto lugar de su JIT, pero fue testigo cercano de nuevos récords en esta pista de tartán del Estadio Olímpico Universitario, un lugar mágico para él. Que tiene una cosa como que te permite sentir que vuelas, porque es tan agradable desde el olor, tiene un olor peculiar, no sé si ustedes lo perciban, pero el tartán tiene un olor peculiar, que se mezcla con el olor del pasto y que te crea un ambiente así como de así de pegazo para volar, ¿no? Tan bello. Es un lugar maravilloso, mágico, cósmico. No sé qué tendrá este lugar, pero para mí resulta mágico una cosa de magia. Uno de esos momentos históricos que presenció Melesio Piña es el récord mundial en salto de altura que impuso Richard Fosbury. Fosbury, con un salto de 2 metros 24 centímetros. Pero más allá de la marca, Fosbury revolucionó al mundo del atletismo con una nueva técnica para saltar, misma que reemplazó a la conocida como salto de tijera y el salto del rol. En esta parte de la cabecera se innovó el salto de altura que tenía como característica principal que era un salto rodado, le llaman el rol. De repente llega un joven y dice yo voy a saltar de otra manera. Y entonces cuando salta, pues inmediatamente dice no hay que descartar el cana. Pero su entrenador dice ¿Dónde? Lo había soñado. Se sueña primero y luego se hace. Pero para que se haga tiene que hacerse realidad en un espacio que tenga magia. Y eso es lo que tiene este lugar.